Atrévete con Javier Cárdenas Oye, hola, mira, es una juguetería Ah, vale, no sabía si estaba ya llamado a mi cuñado ¿Tenéis ya todos los juguetes de esta temporada? Ya hay muchos que están agotados Vale, es que tengo aquí algunos apuntados que tengo de mis sobrinos y tal Una pregunta que te quiero comentar ¿Tenéis aquí ya vosotros con los juguetes o no? ¿Cómo? ¿Tenéis aquí ya con los juguetes vosotros en la tienda? No me entero aquí bien Me refiero que vosotros tenéis la tienda Digamos que os quedan todavía cosas, ¿no? Sí Por eso te digo, que se queda aquí ya vosotros con los juguetes Sí ¿Sí? ¿Por qué? Pues yo qué sé ¿Qué es lo que quería usted? Me refiero que si vosotros en la juguetería Sí Que se queda aquí ya cuando vosotros estáis O normalmente digamos que ya estaban los juguetes Perdona, pero es que no se entera, ¿eh? Vamos a ver, vosotros tenéis todavía más de hecho que juguetes Aunque se han agotado, digamos, los más conocidos Quedan, ¿no? Correcto También tenemos un catálogo que si no está aquí se piden por encargo Correcto, eso también nos viene muy bien Entonces yo una pregunta que te quiero comentar ¿Se queda aquí ya con vosotros con los juguetes? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí ¿En qué sentido? Sí Un momentito, por favor Mercedes La capita entera tu mención porque es que no me entero Dígame Hola, muy buenos días Hola Le estaba comentando a su compañera que se queda aquí ya ustedes con los juguetes ¿Que sí qué? Que se queda aquí ya con los juguetes ustedes dentro de lo que es la tienda Pues si usted no vocaliza bien, lo siento, pero no me entero Vamos a ver, me refiero a que si ustedes en el catálogo que tienen para pedirles Si nosotros pedimos 4, 8, 15 de diferentes modelos, usted puede conseguirlos, ¿no? Si los hay en existencia, sí Correcto, es lo que le estaba comentando a su compañera Por eso le pregunto que se queda aquí ya ustedes con los juguetes de Navidad ¿Sí qué? Que se queda aquí ya con los juguetes de Navidad usted Lo siento, pero es que no lo entiendo cómo habla ¿Puede hablar más despacio? Y estoy hablando más despacio, no puedo señora Simplemente le estoy diciendo que tenemos que hacer un pedido Sí Que posiblemente nos acerquemos a la tienda para ver el catálogo que tiene usted Hasta ahí llego, pero la última pregunta, que usted maestro no lo entendía Correcto, yo le estoy preguntando, como son varios niños los que tenemos Sí Que se queda aquí ya usted con los niños que se le van a entregar los juguetes ¿Que yo voy allí? No, que se queda aquí ya usted con los juguetes Jolín, después no lo entiendo, lo siento, pero es que a ver Me refiero a que se queda aquí ya usted con la tienda Sí, le voy a decir a usted lo que yo me entero Sí No sé qué, usted aquí en la tienda No, me refiero a que si usted está en la tienda Sí Que se queda aquí ya un poco con los juguetes agotados ¿Que si tenemos juguetes agotados ahora mismo? No, que digo que se queda aquí ya con los juguetes agotados usted Mire usted, yo lo siento mucho, pero yo no entiendo lo que usted me está diciendo Vamos a ver, que digo que si usted los juguetes que tiene agotados Sí Es que esto me parece ridículo de lo que estamos llegando señora Que me está usted diciendo Mire usted, un ridículo no, que es que no lo entiendo como usted está hablando Usted, hay una palabra que dice demasiado rápida y yo no la entiendo Se lo digo, si yo cojo los juguetes y voy a ver si tiene usted el catálogo ¿Hasta ahí me entiende? Sí, por supuesto Entonces, si yo mando a este empleado ¿Usted ya cuando llega el empleado o normalmente ustedes estaban ahí ya? Es que no entiendo lo que me pregunta Me refiero que si usted dice que ya me coge en catálogo los juguetes Que se queda aquí ya cuando usted coge el juguete O normalmente usted en el pedido gestiona la parte, digamos, de reserva Con una creación independiente que está justificada como juguete de edad Vamos a ver Usted pide los juguetes, ¿vale? Sí Yo le digo si está agotado o si no está agotado Sí, pero me refiero que se queda aquí ya con la gota usted No entiendo su pregunta ¿Qué quiere que le diga? Me refiero que si usted me dice... No, 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 ni quedándome ni nada señora Es que yo es la primera vez que me ocurre que esté llamando a un sitio Que quiero hacer un gasto de más de... Pues yo es la primera vez que me ocurre Que alguien me está haciendo una pregunta 20.000 veces y no la entiendo Hágame usted otra vez la pregunta Si la entiendo, le respondo Si no la entiendo, le voy a colgar Vamos a ver Me refiero, una vez que yo haya hecho la reserva Que los niños lo tengan ahí ¿Ve aquí ya cuando usted ya los tiene? Lo siento, pero sigo sin entenderla Hasta luego Atrévete con Javier Cárdenas Buenos días Hola, mi buenos días Necesito que me asesores un poco sobre pisos Sí Sí, por eso te quería comentar una cosa ¿Se queda aquí ya ustedes con los pisos o normalmente ustedes ya lo tienen? Pero es que te escucho muy bajito Sí, digo que se queda aquí ya con los pisos ustedes ¿El qué? Que se queda aquí ya con los pisos ustedes Es que no te escucho bien Es que vivo en el campo y a lo mejor por eso se va un poco la cobertura Digo que se queda aquí ya ustedes con los pisos Mira, sigo sin entenderte Me refiero, es que yo quiero comprar un piso en la zona de allí donde estáis vosotros Sí Por eso te decía que se queda aquí ya con los pisos que tenéis vosotros Es que no te entiendo Lo primero que me dicen no te lo entiendo Digo que el tema de piso de 80 metros cuadrados ¿Qué condiciones tenéis? Pues es que te comento Hay bastantes viviendas a la venta Así que ya te puedes pasar por aquí por la oficina Te enseño planos, fotografías, características, precios Ya te de aquí por supuesto con las fotografías, ¿no? ¿Qué? Que se queda aquí ya con las fotografías Sí, nosotros tenemos aquí fotografías de las viviendas Por eso te digo que se queda aquí ya cuando vosotros enseñáis la foto O anteriormente estaba la constructora ahí Perdona, es que no te escucho bien Creo que hablas un poquito deprisa Digo que se queda aquí ya con la constructora vosotros Perdona, no te escucho bien ¿Me oyes? Sí, ahora sí, a ver Digo que se queda aquí ya con la segunda mano vosotros Es que no te entiendo Lo que me quiero decir al principio Es que hablas un poco deprisa Digo que los pisos estos que vendéis vosotros Sí Son de segunda mano, ¿no? Sí, son de segunda mano Vale, entonces yo lo que quisiera es Porque estoy interesado ya te digo Que comprar por la zona esta de allí ¿Es que se queda aquí ya vosotros O normalmente ya vosotros gestionáis? ¿Perdona? Que se queda aquí ya vosotros con los pisos O normalmente generáis una creación independiente Que pueda estar justificada como cliente al comprar ¿Puedes hablar un poquito más despacio? Es que no te entiendo Sí, me refiero Que en vez de que ya cuando vosotros ya lo tenéis ya gestionado O normalmente gestionáis vosotros dentro de lo que era inmobiliaria Hola, buenas Espérate un segundito Dime Sí Ahora mismo no tengo nada Nada en alquiler Es que los alquileres están... Oye, perdona Dime Este señor que entró para alquiler ¿Me le puedes poner un momento? Pero, ¿cómo te lo voy a poner? Sí, sí Póngelo un momento Que yo tengo un piso en alquiler Póngelo, por favor Espérate un segundito Pónmele, por favor El cliente dice que tiene un piso en alquiler, ¿eh? ¿Está bien? Oiga Hola, buenos días Buenos días Usted está buscando piso en alquiler Sí Es que yo tengo un piso aquí en Sevilla En el alquiler Una cosa que le quiero comentar ¿Puede aquí ya usted ya con los pisos o no? ¿Cómo? Que se ve aquí ya usted con los pisos No le entiendo Me refiero que usted quiere alquilar un piso, ¿no? Vamos, yo quiero coger un alquiler, un piso para mí Eso es lo que digo Yo tengo uno que se lo puedo enseñar ¿Y cuánto vale? Eh, bueno, eso tendríamos que hablarlo porque ya usted cuando vea el piso usted me lo dice Pero le quiero comentar una cosa ¿Puede aquí ya usted cuando estaba o no? No Miren, deje usted los datos aquí en la inmobiliaria y yo pasaré otro día Sí, pero escuche un momento Es que no, es que llevo prisa Escuche Me coge el toro Escuche Oiga Sí Que nada, que el cliente se tiene que marchar Si quiere, dice que usted me dé los datos y yo lo pongo en contacto con usted Ya, una cosa que le quiero comentar ¿Puede aquí ya usted ya con la persona esta o normalmente ustedes ya estaban en contacto? Perdona, es que hablan muy rápido Me refiero a que siempre aquí ya ustedes con los pisos cuando los tienen No te entiendo Vamos a ver Bueno, yo me voy a pasar por la, me voy a pasar por la oficina mejor ¿Daki tú? ¿Qué? Que si da aquí tú ¿Daki tú, eso qué es? Que si da aquí tú con el piso ¿Qué, qué? Que si da aquí tú ¿Daki tú? Sí ¿Eso qué es? Que si da aquí tú con el piso No te entiendo lo que me quieres decir, se habla un poco raro Me refiero, si yo tengo, eh, si yo tengo la oportunidad de poder comprar un piso ahí donde están vosotros Sí Que si da aquí tú ya cuando ya tenéis vosotros el dinero o anteriormente ya estabais vosotros ¿Anteriormente estábamos nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo creéis vosotros la situación de la cartera del cliente? Mira, yo no te entiendo Pásate por aquí por la oficina y ya hablamos, ¿vale? De aquí tú ya entonces, ¿no? Sí Vale, pues venga, pues yo me paso por ahí Venga, buenos días Venga, bonita, chao Muy amable, bonita, chao En Cadena Dial, Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola Hola Mira, te llamaba por la máquina esta que vendes de depilación, ¿no? Sí Oye, te he puesto aquí ya con la depilación o anteriormente la máquina esta en sí Perdona, es que no te entiendo, dime Me refiero que te he puesto aquí ya con la máquina ustedes, de salón o algo así Es que no lo escucho bien, dígame Me refiero que si la máquina esta que sí ya se ha estado usando en salón o esto es de ustedes, personal o cómo es Ah, sí, 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 no, es personal Ah, que es personal de ustedes, ¿no? Claro, es pequeñita Ah, vale, ya pensaba que era un poco más grande Entonces, la que estoy buscando es una pequeña, sí, pero aquí por supuesto con ustedes, ¿no? Con la máquina Sí, sí, sí ¿En qué sentido? ¿El qué? Lo que usted me ha dicho de que sí No, es que no lo he entendido No, me refiero que estoy buscando una máquina del modelo este que usted vende Sí Que es más o menos lo que estoy buscando Entonces, por eso le estaba preguntando que ustedes aquí ya cuando ustedes ya la tenían O normalmente ustedes ya, digamos, que hacían, digamos, la depilación en este sentido ¿Que sí es qué? Joder Digo que se empujara ya con la máquina ustedes Sí, sí, sí Ah, bueno, es que no le entendía nada No, no se preocupe Sí, 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 pues un par de veces lo que pasa Bueno, pues bien, supongo que bien Pero es que ya le digo Que como luego yo ya he empezado a utilizar lo del láser Pues esto lo he dejado de lado Ah, bueno, claro De aquí presupuesto con el uso, ¿no? Sí, por eso, por eso Venga, ya está ¿Perdón? ¿Sí? Sí, ahora sí Es que no le oía bien Digo que se pudo aquí ya cuando usted la usaba ¿Perdone? Que me refiero que una vez que usted la ha usado Sí Que claro, usted sabe perfectamente cuál es el tirón que tiene de pelo y todo Pero se digo que se pudo aquí ya cuando la compraba usted Sí En este sentido Sí, sí, sí ¿Y por qué? ¿Que por qué la compré? No, me refiero que se pudo aquí ya con antes usted Sí ¿Y por qué? Ah, es que no lo entiendo bien No lo escucho bien No, me refiero que una vez que usted ha hecho el uso Como me ha dicho que hace el uso Pues claro, luego está en el tirón que tiene, por ejemplo, del pulvis y todo esto, ¿me entiende? Para la hora de la acera La máquina, me refiero Mire, yo ya no le puedo decir nada más Que es que yo también estoy en el trabajo y tengo que cortarlo Ya, pero es que a mí me interesa muchísimo Simplemente es un poco de información antes de que para vernos y para mandar a mi señora que vaya a verla y que se la compre Entonces es casi mejor, sí, que me llame Es mejor, ¿no? Sí, pero una cosa que le quiero comentar ¿Es verdad que ya cuando ustedes ya tenían, digamos, la máquina o usted ya se lo dijeron antes? ¿Que me dijeron el qué? Me refiero, ¿es verdad que ya con usted, cuando usted compró la máquina? No, no lo entiendo, ¿de verdad? Me refiero, me refiero Por eso le estaba preguntando ¿Es verdad que ya cuando usted ya notó que la máquina le quitaba el pelo O entretenimiento usted ya creó una situación independiente Dentro de lo que es la justificación de la máquina en sí Con la electricidad que se pone ¿Sí? Perdone, se me ha cortado, ¿eh? Sí Se me ha cortado Bueno, pues voy a mandar a mi mujer, que la llame luego para que la vaya a ver Porque creo que sí nos interesa Me han dicho que es 39 con... No, 39 ¿No nos puede bajar algo? Pues no, porque es que vale la máquina 100 euros, entonces... Ah, que la máquina vale 100 euros Pero yo creo que cuando usted la compró por 100 euros, ¿no? Sí, yo la compré por 100 euros Y como realmente ya le digo que... Ya, ya está, hombre No lo entiendo perfectamente Vale, cuando quiera usted me vuelve a llamar, entonces ya para quedar, ¿de acuerdo? Sí, ya le llamará a mi mujer perfectamente Una última pregunta ¿Es verdad que ya cuando usted la compra o normalmente usted se ve bien? Venga, sin comentarios Venga, adiós En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Esto ya hace un año, ¿verdad? Sí Esto ya hace un año por ahí Vamos, yo exactamente no Fue mi marido ¿Pero era aquí tú y ya usted o no? ¿Cómo? Que se hubiera aquí ya usted Con el ayuntamiento ¿Que si yo fui? No, digo que... Vamos a ver, cuando tuvo su marido el accidente Sí Que se hubiera aquí ya usted ¿O anteriormente usted ya notaba que estaba en las tuercas? Vamos a ver Yo cuando mi marido... Es que no lo entiendo bien ¿De aquí tú usted o no? ¿Perdone de verdad mi torpeza? ¿O es que no lo entiendo lo que usted me está hablando ahora mismo? Es que no le entiendo la palabra que me está diciendo Me refiero que cuando su marido tuvo el golpe Es que yo creo que mi marido ni dio parte Ah, que no dio parte, ya, ya Pero era aquí por supuesto con su marido usted, ¿no? Si yo estaba ahí Joder Es joder, no, es que no lo entiendo Habla tan fino que no lo entiende No, me refiero a que se hubiera aquí ya usted Cuando usted estaba en el seguro No lo entiendo, nada Vamos a ver, usted tiene un seguro Sí Del coche de su marido Sí Vale, pues la pregunta es ¿De aquí tú? ¿De aquí tú? ¿Qué quiere decir? Me refiero, ¿de aquí tú ya cuando usted ya notaba el seguro O normalmente usted cerró la puerta? Es que yo creo que no estamos hablando ni de lo mismo Me refiero que si de aquí tú ya cuando usted ya notaba Que la independencia creada por la creación subterránea Dentro del campo del seguro Pueda estar justificada con base 6 Usted está quedando conmigo Porque es que no lo entiendo nada No, no, me refiero No, es que son artículos del seguro Sí, pues déjenme ser usted de artículos Porque es que soy una madre de casa Y no tengo ni idea de cómo me está hablando Vamos a ver ¿De aquí tú ya cuando usted ya notaba que estaba ahí O normalmente usted creaba tensión Dentro de lo que es su matrimonio? ¿Qué matrimonio? ¿Qué tiene que ver el matrimonio? Es lo que le estaba comentando Porque las pólizas van divididas con diferentes artículos Por eso le digo Que pero aquí ya cuando usted ya tenía con su marido Digamos, relaciones O anteriormente usted ya estaba casada Con él ¿Qué tiene que ver el matrimonio? ¿Relaciones? ¿Qué tiene que ver? No, no, no Vamos a ver Son objetos diferentes Y son situaciones diferentes ¿A dónde quiere usted llegar? Eh, acá vamos ¿A dónde quiere usted llegar? Es a lo que voy ¿De aquí tú? ¿De aquí tú? Es que no sé ni lo que es ¿De aquí tú? Señora, que se fue de aquí ya cuando usted notaba Que usted era pija ¿Y eso de pija qué quiere decir ahora? Que se fue de aquí ya cuando usted era pija O normalmente se hizo ya usted pija Bueno, entonces estás quedando conmigo Y te voy a colgar del tirón No, no, señora No, no Que no, que te voy a colgar, adiós ¡Oiga! Llama otra vez Dígame Señora, no me cuelgue usted el teléfono, por favor Pero es que no le entiendo nada Me mando tú una carta y se ha acabado ¿Cómo no le voy a colgar? Bueno, o pases usted por el ayuntamiento de... Que estará allí el informe que voy a mandar yo ahora Por fax Sí, ¿y por quién pregunto? Bueno, yo tengo aquí el nombre de usted, María Eugenia... Pero es que yo no voy a preguntar en el ayuntamiento de... ¡No! ¡No! Dígame, venga, dígame, ¿por quién pregunto? ¡Dios! Que es que no nos enteramos No, no nos enteramos de nada, claro De nada No me extraña que sea usted ama de casa No hará usted nada en todo el día, normal ¿Algo más? Sí, le voy a pasar un momentito con el departamento de incidencias Venga Perdone, señora Sí ¿De aquí tú o no? Le paso ¡Maru! ¿Quién es? Maru María Ángeles, te vas a la mierda, tía Te vas a la mierda ¿Por qué? ¿Pero qué es eso? Te toca la fibra cuando te lo he dicho pija No me digas que no, ¿eh? ¡Hombre, totalmente! Pero vamos a ver, este tío Gili O se lo hace Vamos a ver, una cosa María Eugenia Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Y al que te estamos gastando una broma fresquita, muy rica Un daquitú con simpatía de tu amiga Mato, María Ángeles, te mato Venga Adiós Un besote a las dos A las dos Adiós